Bueno, ahora vamos con un chido que tiene la zona aquí de arriba El Guapo Para vosotras, a mí no, pero bueno Por todos ustedes, el tío Guapo en el pueblo ¡Aron Huiva! Bueno, gracias por este aplauso Pero la verdad es que me ha decepcionado O sea, tenéis mi puta idea de hablar bien, cabrones O sea, ¿Habéis visto alguna vez cuando un atleta va a hacer, por ejemplo, un salto de altura? Pues se pone aquí medio del aula y empieza Y todo el pueblo Todo el público le sigue Eso es aplaudir Así que os voy a enseñar el aplaudir esta noche Así que cuando nos vamos a poner todos sobre las manos arriba Vamos todos con las manos arriba Y vamos todos a todo ir al médico, ¿vale? Venga, va Bueno, y ahora sí, dejadme las palmas Vamos a darle la mano a la lado, ¿vale? La mano a la lado Porque esto es imposible Siempre hay un tonto que se quede Pero bueno, vamos a darle unos aplausos Porque no sé si os habéis enterado de la nueva noticia Que sacaba el mundo Le chapamos ¿Cuánto le queda a la planeta? Yo os lo digo, 50 En 50 años sacaba el petróleo, sacaba los combustibles fósiles Sacaba la civilización tal y como la conocemos Os noto que está ahí con tensión, ¿no? Así a la ciudad de ser humano Hemos dicho 50 años 50 años Dije que de antes nos ponemos y lo arreglamos Pero 50 años El verdadero problema Ahora que estáis ahí media oscuras Podéis hablar de corazón El verdadero problema Es que sacaba el petróleo en el mundo Tras estas tú Hay gente que dice No, hay el mundo que le dejamos a nuestros hijos Otros dicen Yo no tengo hijos todavía Y cuando los tenga No se los voy a contar Les voy a contar cómo está el tema Que está regular, ¿eh? Me los voy a llevar a la gasolinera Y cuando estén repostando les voy a decir ¿Ves esto de aquí? Pues para ti no va a haber Mi generación va a haber la generación X ¿Cuántas quedan? Pues la I, la Z Eso no va a dar la vuelta Como las matrículas de antes Mi generación dentro de 50 años Nos toca ser Los abuelos del apocalipsis O sea En medio del apocalipsis Los abuelos Nos vamos a perder lo mejor Saquear las tiendas ¿Tú te imaginas? Yo qué sé Entrar en la tienda esta de las pieles Por ejemplo Entras allí Te pruebas todo A lo mejor estoy ya tan fantaseando O vas con la chorracuela, ¿sabes? Y luego en la rueda Sabéis que no sigo, ¿no? Pero le digo A dos más vamos a denunciar Digo Pues denuncianos Y papá nos ha dado al juicio igual Y no estamos ninguno Bueno La gran orgía del fin del mundo Porque todos estamos de acuerdo Que en el fin del mundo Va a ser una orgía Adivina Estamos con todos A mí es que me gustan actos y morenos Es que yo no vas a ser tan especialista O sea, cuando falte mucho, ¿no? Cuando falten días, ¿no? Pero cuando falten 20 minutos A mí ahora mismo Me están bien por esa puerta Faltan por aquí en el mundo 20 minutos Yo la palabra mundo Ya la escucho con los pantalones por aquí O sea, tú te imaginas Es una gran orgía Y que todo eso Es una generación Os pide mayor Tú eres la rabia vecina Y yo eres hombre O sea, llegar al más allá Y que te digan ¿Estuviste en el fin del mundo? Sí, ¿qué tal orgía? Muy bien Casa con tus nietos Muy bien O sea, nosotros Toda la vida cotizando Y cuando ya hemos podido culiar Son otros hijos lo que más No me parece bien, hombre Por eso Os quería pedir un favor Y si entre todos Intentamos de Ser mejor Intentamos de Adelantar el fin del mundo Pues si cada hora Vamos a irnos atadas A casa Todos Con el rijo a tope Chorro, chorrete, chorro, chorrete Con la cadena Como si fuera un millón Tiqui, 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 tiqui Las pantalas Abiertas la calificación A tope Los ordenadores Los 24 horas puestos Bueno, eso ya lo estamos haciendo todos Así que hay que buscar otra cosa A mí lo que me da maría de verdad Con un poco de gente adulta Y libre Con los que estamos hoy aquí, por ejemplo De verdad Se tiene que acabar el mundo Para que metemos una alfiel Es que no hacemos lo que tenemos Que si nos da la gana No pedimos otro día Igual cuesta más que me cae Te digo Que si nos da la gana Ahora nos ponemos tontitos Y empezamos a irnos A estén muy bien Saludos Salir de aquí Y te dirán ¿Qué estás a los locuras de la comedia? Y tú Me diría a la gente Otros pueblos A ver Además Es un hombre que sin pasiones Te quedas aquí Y no se les olvida Que te digan ¿Qué tal de la lónica? Y tú Haces que te digas Donde lo pones en atrás ¿Os imagináis? ¿Es lo que estáis pensando? Es de distintas edades No pasa nada Hacemos unas piedras en el medio Hacemos la sección yo Y la sección seño Luego hay gente que se cambie la sección ¿No? En la primera Paso en la dos Pero que la voy a tener en la otra ¿Qué tal de la lónica? ¿Qué tal de la monta? Oye, hay luchas Que no hayas acaso peinado Que no se toque a nadie ¿Cuál es la respuesta? ¿Montamos una piedra, ¿sí o no? Sí Vosotros ya sé que si soy ella No tenéis que contestar a un hombre ¿Eh? Nosotros ya lo sé Pero si he dicho las palabras No sabíais No sabíais No iba a hablar Ya estabais todos Pues hoy no tengo un plan mejor Fíjate Había uno ahí Que le ha dicho A la novia al lado Así con el codo Le ha dicho Cariño, si se monta Se ha montado ¿Eh? No he sido Es que nos ponemos lejos Hacemos como si ha sido Un sueño loco ¿Sabéis? Vosotros ya lo sé Si había una esponja Diciendo Es increíble La movilidad Que puede tener El cuerpo Una persona adulta Cuando sabes Que tiene toda la sangre Concentrada Una planta ¿No? Ellas están diciendo Bueno No La broma De la hostia Que ladra ¿No? Porque todos sabemos Que esto no es más Que una broma ¿Verdad? Hasta que ellas dicen Que que sí Se monta Algunas están notando el poder Dicen Si lo digo yo Solo aquí No hay un mundo Bueno Si os preguntan Que habéis hecho esta tarde Podéis decir ¿Estaba listo? ¿Han listo? De vivir un momento especial? Y los que habéis venido con ellas Y para venir con ellas Estas más fudas Podéis decir Hoy no está una fría Pero por mí no me quede yo Oye No os falláis De mal rollo Ya sabéis Que todo esto Del cine El mundo Tiene su lado positivo Calentamiento ¿Verdad? ¿Habéis que la venta Se calienta? Pues ya sabemos Que los dos Estos últimos días Ahora bueno Muchas gracias